Tres poemas de Fernando Sánchez Cine Vuelven las lluvias Por el vidrio resbalan los hilos de la lluvia La ciudad detenida como un convoy ausente Propaga desde el fondo del ventanal abierto La falta de pasión y pena El tránsito se consumó en soledad piadosa Y la codicia yace tras los techos y muros Hecha crepitación, rascoldos Fragmentos de una nómina que el corazón rehúsa Esta ya no es la lluvia del verano sino otra Obstinada y apacible Como el rumor callado de un presente Que nunca dejará de serlo Parece un tiempo bueno para comenzar a irse Se regalarán libros, muebles, algunos cuadros Chucherías traídas en los viajes Por ahí hasta esta lapicera Apenas deje un poco de llover saldré a la calle Con el saco cruzado y el paraguas negro A encontrar la alegría de unos ojos distantes La impredecible luz De la vida que sigue Inmaculado reino del destino Bajo otro cielo vuelve la decepción pausada A trazar un espacio que llenan las magnolias Los laureles y sauces de entrevista dulzura Tras adioses felices Con deuda de nostalgias Te he pensado inclinada Ante un río en demora Y era yo quien miraba el cauce soñoliento Malezas de la vida y la esperanza Inmortales aromas que deshilan El acaso fugaz de la amargura No soy, no he sido Pero aguardo y busco tu mano Para acompañarla en esta vastedad De aquí extendida hasta el horizonte Del reino inmaculado del destino Supe quien era cuando el fuego consumió mis manos Todo se convirtió en frenética llama Y había un viento de azuzar incendios Similar, demasiado A lo que somos y seremos Únicamente lo resisten Las tapias del olvido Fernando Sánchez Sidney ¡Gracias! ¡Gracias!